¡Dinopec! ¡Hola amiguitos! ¿Cómo suena la letra L si la unimos con las cinco vocales? La Le Li Lo Lu La sílaba la está en labios langosta isla La sílaba le está en leche león fraile La sílaba li está en limón libro peligro lo La sílaba lo está en lobo lombriz regalo La sílaba lu está en luna luces luciérnaga la la le li lo lu le 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 le